Otra batalla aquí, y a darse las damas, 10 rounds o menos, Brenda Carabajal, la retadora, inicia la ofensiva con dos yaps de izquierda, con pollera dorada, la gurisa con pantalón o pollerita blanca y ribetes dorados también. Salió agresiva la jujeña, más corpulenta, con mayor alcance, ahí enfrentó con la derecha luego de meter dos yaps zurdos. Esta es una categoría que a Dionisius le queda incómoda, que no nos tape el árbol del triunfo ante Acuña, el bosque, de que es una supermosca natural, que nunca tuvo pegada para la división y ahora está tres escalones más arriba. Buena derecha de la gurisa que rozó la mejilla izquierda de Brenda. Ahí quedó fuera de foco, con el segundo intento y su puño diestro. Buen anticipo de Dionisius, otra vez la derecha. Ya estamos comenzando a vislumbrar cuestiones tácticas de este combate. Gurisa tratando de trabajar sobre el hierro de Carabajal para meter a fondo la derecha. Lo volvió a ensayar recién. Ya abandona la iniciativa certera que había tenido en los primeros pasajes de pelea la retadora. La zurda de Dionisius parece más medida en tiempo y distancia. Es una pelea 50-50. Por más que Dionisius haya logrado un sonoro campanazo al vencer a la tigresa, aquí estamos hablando de un combate muy parejo en la previa. Llegó la campeona con la izquierda otra vez. Diez segundos finales de la primera vuelta. Otro anticipo de zurda de la gurisa. Ahora metió la suya Carabajal. Se va al primer asalto y se fue nomás. Veremos qué ocurre. Larga la pelea en la voz de Marcelo González. Segunda vuelta. Y en esto de jugar con las categorías, ambas son expertas. Allá dijimos que Brenda tuvo dos chances en ligero. Fue campeona mundial pluma. Y también fue campeona argentina en super pluma. Débora Dionisius, por su parte, lo mejor de su carrera lo hizo en super mosca. Ahora es campeona pluma. Y en el medio obtuvo el título argentino gallo. Sí, lo curioso fue que después de su reinado super mosca, hizo solo una pelea titular, que fue en gallo, y después el título pluma. Curioso salto de divisiones. Por eso no dijimos peyorativamente, pero de verdad se topó con una chance inmejorable en el Luna Park. Pero lo bueno es que la supo aprovechar. Se fue de Luna Park en super mosca en 2013, porque ella cerró el lugar y lo abrió en pluma. Exactamente. Aquella pelea con Olga Julio, el día de la despedida de Locomotora. Cambio de golpes allí. Llegó Carabajal con la derecha en gancho. La guriza con la izquierda recta. Uno, dos de Dionisius. Está tratando de calibrar su golpeo. La campeona del mundo. Está boxeando con contras respecto a la talla y al alcance de su oponente. Por eso tiene que estar muy precisa. Ahí llegó con una izquierda. Mientras que Brenda fallaba el uno, dos. Está más suelta Dionisius. Es rápida para la división. Quizá no tenga la pegada ni la potencia, ni la capacidad de absorción, pero... Aunque Carabajal es una pluma natural, también dio cómoda la división para la pelea de esta noche. Con un kilo cien gramos por debajo. Para la campeona del mundo, suelta efectiva con cantidad de golpes ante una Carabajal que duda cuando igualmente falta mucho camino. Cuando duda la retadora, ahí aparece la inteligencia de la guriza que se está imponiendo a los ojos de Tucho Junet y también para la gente que coincide con el comentarista en 20-18 en favor de Débora Dionisius. Le mandamos un saludo a Silvana Carcetti, Marcelo. Por supuesto que sí. Prendida a la pantalla. Y que pronto vuelva. Cayó la campeona contra el COVID. Buena derecha de Dionisius. Oportunísimo ese golpe de puño diestro. El más claro hasta ahora de la pelea. Es increíble, Marcelo, porque después de esa derrota inesperante, ya en caqueo, parecía que la carrera de Dionisius estaba en salida. Y hoy está peleando como la campeona supermosca que fue. Hasta ahora. Ha tenido un gran impulso anímico con la victoria en el Luna Park. No solo por el magno escenario, sino por la rival que tuvo la tigresa cuña, que seguramente también estará prendida a la pantalla de Taze Sports, mirando a dos ex-rivales que tuvo. La derrota con Jean Cacquero fue en 2021. Y Jean Cacquero tenía siete ganadas y once perdidas. Y otra victoria que sorprendió a más de uno, otra derrota quiero decir, fue aquella que sufrió en los antiguos. ¿Se acuerda? Estuvimos allí cuando perdió ante Micaela Luján, la chica de Villa Mercedes San Luis. Consiguió con la victoria ante Dionisius una plataforma importante para lograr lo que hoy tiene el campeonato supermosca de la FIB. Buena izquierda de Débora, pero responde Carvajal con su derecha, marrando la izquierda. Han sido de peso pluma. Dos las tenemos aquí. Las otras fueron Marcela Acuña, Alejandro Oliveras, Claudia López, Soledad Matice y Anaí Sánchez. Hablando de Anaí, le mandamos un gran saludo al canga Juan Antonio Boneta en Pergamino, con el que polemizamos recién respecto a lo ocurrido en el semifondo. Cálido abrazo, un amigo de tantos años. Carvajal tiene que empezar a echar el resto para que no se le vaya el tren porque Dionisius está boxeando con mucha inteligencia. Ahí boleando a la derecha, conectando la zurda en medio de la refriega. Podía pegar porque era Carvajal la que la tenía sujetada del cuello. La supera en número de golpes y en justeza para conectar Dionisius. Hay más velocidad mental y física en la campeona del mundo. Débora Dionisius. Despollera, o taparrabo, mejor dicho, blanco, con lentejuelas. Derecha al pecho. Uno, dos de Carvajal que queda en el camino. Estamos en la heroica San Lorenzo. Y hoy estaremos con Brian Castaño buscando la hazaña ante Germán El Charlo para quedarse con los cuatro cinturones en la división Super Welter. Buena la combinación de Dionisius. Oportunísima. Aquí en pista. Está peleando mejor de lo que lo hizo Antiacunia. Hubo un choque de cabezas. Atención. Está sentida Brenda Carvajal. Y está cortada. Y hay corte. Hay corte. Aquí en Títulos del Mundo tiene que completarse el cuarto round para ir a tarjetas. Ahí vemos la acción. Avanzaba Carvajal. Dionisius no estaba agazapada. Estaba erguida. Así que puede considerarse como un choque de cabezas. Veremos qué dice el médico. Y qué dice el árbitro, por supuesto. Pero determinar si aquí la pelea es sin decisión. Ahora sí. Ahora sí. No parece tan profundo el corte. Está ahí. Hay una hinchazón. Y debajo de la misma está el corte. Bueno, la pelea continúa. Si te ocurren estos segundos ya habremos pasado el límite permitido para que una pelea pueda puntuarse en las tarjetas. Buena derecha de Dionisius. Otra más. Y la zurda que llegó de Dionisius. Un buen momento en este segmento final de la vuelta. Como dijo, performance. Ya estoy en Estados Unidos, González. Ya estoy. Claro, porque es una palabra que se escribe igual en tres idiomas y se pronuncia distinto. Performance en español. Performance en francés. Y performance en anglo. Bueno, ahí está la tarjeta de la gente que coincide con la de Tucho Jurnet. Aquí ya estamos en la quinta vuelta. Busca a Brenda. Busca a Brenda, pero llegó Dionisius con la derecha boleada. Machacando una zona comprometida en el rostro de la jujeña. Que ahí acierta la derecha. Combina Dionisius. No se queda con un golpe. Y está muy precisa. Ahí ven. Primero con la derecha. Luego con la zurda recta. Otro derechazo más por sobre la izquierda extendida de Carabajal y otro zurdazo que llega. Está pegando en gran proporción la campeona del mundo. Está dos jugadas adelante. Ya sabe dónde pegar, cuándo salir, lo que se viene. Y Brenda, que no le está encontrando el hilo a la pelea, también está preocupada con ese extra que tiene sobre sí, que es la herida. Seguramente en la esquina le han dicho que no es nada preocupante, pero igual a vida cuenta que Dionisius está llegando con continuidad. Ahí se le puede ir la pelea antes del límite. Va buscando la campeona del mundo. Extiende la izquierda Carabajal. Falla Dionisius. Pero no se queda. Y ahí conectó. Primero abajo con la derecha. Luego con la zurda a la cabeza. Y otro derechazo más en swing. Y quedan amarradas. Yo me dejo a decir que es una de las mejores actuaciones que vi de Dionisius. Una gran exhibición. De aquella pelea en Italia, esta parte, en 2015. Gran victoria ante la doble campeona mundial. Como cuando la vimos ganar la corona ante la neozelandesa Michelle Preston en 2012. Y habiendo conseguido sus mejores victorias ante la uruguaya Gabriela Bouvier, Guadalupe Martínez, la mexicana, y la mencionada Simona Galassi. Por supuesto, hay que ponerle en un marco dorado ese éxito de Luna Park ante la tigresa. Sexta vuelta. Esperando el castañazo esta noche. 20-30 con la previa. Aquí estaremos con el Teroyani. Y luego, con Perazo, con Charito, con Larena. Acompañarán también Pagani, Coggi y Tucho Yurnet en el Fan Fest del Casino Buenos Aires. Equipazo extrañando a Larragaza. Le está peleando al COVID. Buena derecha el pecho de Dionisius. Y la izquierda por dos veces y una combinación con derecha. Qué maniobra tan lucida de la campeona que vuelve a acertar con la derecha. Dos izquierdas. Le está entrando todo a la pumita. Se mantiene en la pelea. Pero el tren está cada vez más lejos. Ahí metió la derecha, pero de réplica vino otro derechazo, pero de Dionisius. Y quedan amarradas. Esta pelea es un solo de la gurisa. Ahí buscó el cuerpo con la zurda. Hay un chazón de cara bajar sobre su ojo izquierdo. Es cada vez más notoria. Pero le han trabajado bien la herida en la esquina. No mana sangre por ahora. Va buscando Dionisius. Llega con la zurda. Queda debajo de la axila izquierda de Carabajal. Últimos segundos de la vuelta. Otra combinación más. Derecha, izquierda de Dionisius. Veloz dice que mentalmente se está exhibiendo Débora, Ana y Dionisius. La que nació el 19 de marzo del 88 en Villahuay. Ahí. Séptimo round. Busca la puguita. Llegó con la izquierda y con la derecha. El último golpe fue imperfecto, pero devuelve siempre de Dionisius. Y con mayor precisión. Le da más continuidad al jab. Carabajal. No tiene profundidad. Y ahí va la duriza. Llegando con tres manos a la cabeza. Tiene mucho más ritmo para entrar y salir. Y siendo más corta, llega antes y se va. Irresoluta ahí Brenda. Se aventuró con la izquierda y recibió la zurda de Dionisius. Cuando se queda ahí en medio camino, trabaja Dionisius. Buen gancho zurdo ahora de Brenda. La chica de palma sola. Fin de izquierda. Un tanto imperfecto de Carabajal y otro peligroso topetazo. Ojalá dos. Ese cuidado con la cabeza. Gancho de derecha de Brenda. El cross de izquierda. Se entusiasmó la esquina de la retadora. Estuvo sus mejores aciertos en este séptimo. Sí, lo que sí le faltó continuidad. Pero ahí llegó la zurda de Dionisius. Y otra izquierda más arriba. Son buenas manos, pero esporádicas. No terminan de conformar una maniobra de desequilibrio. Izquierda arriba de la guriza. Zurda de Carabajal. Replica la campeona. Ahí le buscó el cuerpo con la derecha. Diez segundos. Le quedan al séptimo. Retrocede de Brenda. Amagó con la derecha. No concretó. Llegó la zurda de Dionisius. Pero también la izquierda de Carabajal. Buen cierre de round. Campana. Por su buen pasado. Por su pegada. Y porque está boxeando con mentalidad ganadora. Más allá de ser superada ampliamente en las tarjetas. Sabíamos recién la tarjeta de la gente. Cuando comienza el round 8. Ahí recién vemos la cartulina de nuestros seguidores. Avanza Dionisius. Izquierda arriba. Enseguida se viene el especial de Brian Castaño. Con una entrevista exclusiva al boxeo. Esperando el combate de esta noche en Carson, California. Cambio de golpe. Llegó Carabajal con el gancho zurdo. Pero también lo hizo el jab de derecha. Esquera, quiero decir, de Dionisius. Le sufrió dos jabs a la cabeza. El cross de derecha de la pumita. Zurda de la retadora. Está encontrando llegada. Un ritmo que ha decrecido por parte de Dionisius. Gancho de contra de Brenda Carabajal. Que la amarra luego de ese buen acierto. Está encontrando buenos impactos ante el avance de Dionisius ahora. Encontró la distancia la retadora. Un poco tarde en la pelea. Pero hay competencia aquí. Llegó Dionisius con la derecha. La izquierda de Brenda. Derecha arriba. Por parte de Carabajal. Replica a Dionisius con la suya. 30 segundos finales. Gancho abajo de Carabajal. 1-2. La jujeña. La izquierda. Un poquito la boca abierta de la gurisa. Que ha sentido el ritmo de la pelea. Ráfaga de golpes de la campeona. Que cruzó la derecha arriba. Se va la vuelta. 8. Derecha. Engancho de Brenda Carabajal. Noveno round. San Lorenzo. Santa Fe. Boxeo de primera. Esperando el castañazo. Tenemos un título mundial femenino. Y va a buscar Carabajal. A sabiendas que estuvo. Sus momentos en la pelea. En los dos últimos asaltos. Buena izquierda de Brenda. Quedó fuera de foco la zurda de Dionisius. Le sacó el tiempo a los avances me parece. Y ha decrecido físicamente. La campeona del mundo. Pero sigue siendo peligrosa con sus arrebatos. Más allá de que también ha carecido de precisión en los últimos cuatro minutos. Todavía está presente como con esa derecha. Se defiende Carabajal. Buen cross de izquierda de Dionisius. Lo que va a responder la punita de Palma Sola. Y quedan amarradas. Palma Sola es una ciudad del departamento Santa Bárbara. Que está a 159 kilómetros de la capital de Jujuy, San Salvador. Y allí es Brenda Carabajal. Y allí estará su familia. Papá Eduardo, mamá Elba. Entre otros. Dos izquierdas de Débora. La derecha de Dionisius. Que reaparece en la pelea. Pero ahí llegó Carabajal. Le hizo ver el cielo raso del Estadio Galucci. A la campeona mundial. Aplicando uno de sus mejores golpes en la noche. Cross de izquierda de Brenda. Atención. Que ha reaccionado. La aspirante a la corona. La ex campeona de la FIB. Que ahí la esperó y le colocó a la izquierda en hook. Diez segundos le quedan al anteúltimo round. Uno, dos de Brenda. Primero con la derecha al cuerpo. Luego el suena a la cabeza. Busca Dionisius. Con la zurda abajo. Atención. A Brenda. Último round. Esta noche el castañazo en Carson. Brian Castaño. 69 kilos 740 gramos. Y aquí está jugándose la punita de Jujuy. Jugó con la derecha. Retrocede la gurisa. Se entusiasma el público. Quedan amarradas. Anuló el avance de la retadora. La gurisa Dionisius. Que ahí coloca a la derecha. Uno, dos de Brenda. Una izquierda de Débora Dionisius. La palanca de Carabajal. Gancho zurdo de la retadora. De derecha de Dionisius. Y la izquierda en cross. De la campeona mundial. Lucida maniobra otra vez. Tiene más justeza. Aunque menos potencia. Otra izquierda por dentro de Débora. Se le va a tirar todo y a fondo Carabajal. Repite la zurda. Falló la derecha. Colocó una buena izquierda al cuerpo. Brenda Carabajal. Retrocedió Dionisius. Pero rearma la ofensiva. Y quedan amarradas de nueva cuenta. Bastante trabajo de Guajardo en la segunda mitad de la pelea. Cross de derecha fallido de Carabajal. Busca la pumita. Dos izquierdas que llegaron. Dionisius y la derecha imperfecta. Que rozó la nariz de Brenda. Medio minuto. Y se acaba esta pelea. Zurda arriba de Dionisius. Otra izquierda más de Débora. Se mueve para acá. Se mueve para allá. Uno, dos de la campeona mundial. Palanca de Carabajal. Y una derecha de pasadita a las costillas. Se acaba la pelea. Zurda arriba de la crujeña. Cruce de golpe. Llegaron ambas. Más fuerte Carabajal allí. Cansada de Dionisius. Zurda arriba de la campeona. Y con esa izquierda llegó la campanada final. Amigas y amigos de boxeo de primera. En un interesante pleito. Como lo prometían. Boxearon diez rounds. La campeona pluma de la OMB. Débora Dionisius. Y su retadora. La jujeña Brenda Carabajal. Después de diez asaltos. Llegamos a la decisión. Atrás de las tarjetas. Tarjeta del señor. Oscar Rodríguez. 94 puntos Dionisius. 96 puntos Carabajal. Tarjeta del señor. Javier Jaidó. 95 puntos Dionisius. 95 puntos Carabajal. Tarjeta del señor. Roberto Benítez. 94 puntos Dionisius. 96 puntos Carabajal. Ganadora por puntos. En fallo. Dividido de los jueces. Y es la nueva campeona mundial. Interina categoría pluma. OMB. De Palma Sola. Provincia de Jujuy. Brenda Carabajal. La cara de la gurisa lo decía todo. El rostro de Yurnet aquí al lado mío. Fue muy, muy gráfico. No podemos entender esta decisión. Bicampeona mundial. La pumita de Palma Sola. Señores, tome el asiento. Papel, consejos de primera. Ja, ja, ja.